No puedo entrar por aquí Si, si puedo entrar Un pegadito Bueno Esto es todo húmedo Cuidado, no quiero mojarme los pies Bueno Esto se la Oye, oye, oye El fango, tío Esto se la aviso Bueno, si la mojamos, pues la mojamos ¿Cómo pones? No vamos a mojar, seguro Como pillemos blando Nos atascamos Y la hemos cagado La tragua limpia, eh Esto es un lujo, eh A la de casa también tener aquí Un río chulo Yipa que se vinca las ruedas oye pues voy al Grindr bueno chulo creo que tengo que cambiarme ya el culo ya tengo el culo ya un par de horas Bueno, creo que son un par de horas, hora y media, ya tienen el Cool Fet, un S. ¿Dónde hay gente? Vamos a ver, si no me quedo clavado. Ole, 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 ole. Ya me he mojado los pies, buenas, hay varios tramos hacia arriba, no lo sé, esto es nuevo, pero no hay mucha profundidad, pero acción corte y para arriba. Pues sí que te ha llenado de agua, pero está guapo. Bueno, está chulo. Cuidado. Creo que ahora mismo voy al suelo, a ver, pillas algún desnivel, algún barrizal, que quedas clavado. ¡Qué guapo, tío! ¿Cómo cambia esto con un poco de agua, eh? Pues con el agua limpia que te quedas, eh. Hemos avanzado a un nivel, antes siempre me caía, y apenas me he mojado los pies, y ahí estamos. Ya se me ha dormido la mano. Creo que se va a ver muy oscuro con el ND8, no sé por qué me da. Qué guapada, tío. Qué guapada, tío. Esto no estaba así el otro día. Ahí estamos, primer tramo, liquidado, y no nos hemos mojado los pies. Increíble. 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 Joder, ya va un saltamonte en la cabeza, digo, pica la cabeza, saltamos un chico pequeñico. No. 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 No.